Seguimos el programa de La Verdad Concreta que conduce el legislador Gustavo Vera. Mi nombre es Lucas Scherer y ya rápidamente nos metemos en la entrevista con el diputado nacional y secretario general del sindicato de vendedores de diarios y revistas para hablar de la situación social, política, internacional y local. Omar Plaini, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día, gracias Omar por atendernos. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, te escuchamos perfecto. Gustavo también te escucha y te va a hacer la primera pregunta. Sí, cómo no. No, nos decía porque yo estoy acá despidiendo al gran Raimundo Hongaro y vine acá a compartir y acompañar a los compañeros en este momento. Una gran pérdida Raimundo, la verdad que ha formado parte de la historia más gloriosa del movimiento obrero argentino. Hola Gustavo, sí, bueno, uno de los grandes dirigentes sindicales que ha transitado la historia del movimiento obrero en una etapa muy conflictiva para Argentina y Raimundo fue una guía y un espejo donde nos miramos muchos dirigentes sindicales por la estatura que él alcanzó, dirigentes como él, como Agustín Tosco, Elpidio Torres, Atilio López, obviamente son una referencia para la generación mía y otras generaciones. Sí, inclusive siguió dando clases muchos años después, yo recuerdo que en medio de la crisis del 2001-2002 cuando empezaron a quebrar un montón de empresas gráficas, fue uno de los primeros sindicatos que tuvo una reacción inclusiva, o sea, de cambiar el estatuto, de incorporar esas recuperadas, de acompañarlas, de considerarlas como parte del movimiento obrero, ¿no? Sí, se dio una política al sindicato gráfico que en la mayoría de las organizaciones sindicales no existe, de incorporar las empresas recuperadas que sean parte de la organización sindical porque en definitiva son los trabajadores que se hacen cargo de los desaguisados y las sinvergüenzadas que hace el sector empresarial, así que en eso gráfico también ha sido una luz que ha iluminado mucho. Sí, y a propósito de esto que hizo gráficos y a propósito de que estamos en un contexto de crecimiento de pobreza, de no creación de empleos, de alta malestar y tal vez conflictividad social, ¿cómo crees que se va a parar la CGT frente al problema no solamente de los trabajadores convencionados sino de los trabajadores informalizados, precarizados, desocupados? ¿Qué debate hay en este momento en la CGT en torno a estas cuestiones? Bueno, algunos compañeros estamos discutiendo, si bien la unidad está ganando cualquier tipo de discusión, porque obviamente después de las diferencias que venimos acumulando ya hace unos años, hoy la unidad es el vértice central de toda la discusión en el movimiento obrero, pero muchos somos los que estamos convencidos que a partir de esa unidad y del Congreso Unificador del 22 de agosto la CGT se tiene que dar una política, quizás como no se dio hasta ahora con respecto a los sectores informales de la economía, las empresas recuperadas los jubilados, los pensionados, los cuentas propistas, creo que es importante si nosotros queremos volver a recuperar protagonismo con el movimiento nacional y popular, es fundamental que el movimiento de los trabajadores se ocupe de esto y que la CGT tenga una mirada mucho más abarcativa, ya no solamente expresándose la representación del movimiento obrero, sino en este concepto de movimiento de trabajadores que a mi criterio es mucho más amplio, presa a todos estos sectores que mencioné, pero creo que eso seguramente por algunos compañeros que venimos hablando va a ser un tema que va a abordar la próxima CGT, por lo menos quien te habla tengo mucha expectativa en eso, trabajamos, mi organización sindical que necesita mucho para eso porque además nosotros somos parte, una mayoría abrumadora sobre todo el interior profundo del país nuestro, está casi al borde de la informalidad con lo cual para nosotros discutir este tema es claro. No, claro, y por suerte entre los nombres que más suenan, si bien todavía no está resuelto, creo que no está resuelto, digamos cómo se va a estructurar el triunvirato pero entre los candidatos que más suenan, por lo menos hay varios, como Smith o como Daer, que son de alguna manera abiertos y receptivos a empezar a considerar el movimiento obrero de conjunto, no solamente al sector convencionado, sino a aquellos que han tenido la desgracia a perder su trabajo o la desgracia a perder su derecho porque ahora, por ejemplo, con la crisis que tienen las pymes, producto del levantamiento de posiciones arancelarias, producto de evaluación y tarifazo, etc., hay una tentativa también de flexibilización laboral, hay una gran porción del movimiento obrero que está fuera de los convenios colectivos y creo que ahora, por lo menos entre los nombres que más suenan, empieza a haber un consenso de que hay que abordarlo. Ahora, si se lo abordara, ¿para vos cuál sería la manera en que habría que empezar a trabajar y articular? Yo creo que hay que abordarlo, los compañeros que mencionaste son compañeros con los cuales hablo y tengo una relación de mucho tiempo y una muy buena sintonía en ese aspecto y coincidimos en esta mirada y en lo que vos estabas planteando y yo creo que sí, esto hay que abordarlo y habrá que crear algún departamento en la propia CGT, desde alguna secretaría o desde algún lugar para empezar a incorporar a nuestros compañeros para el debate y para la discusión y para que nosotros entendamos que son coyunturas. El compañero en la informalidad tiene que ser una coyuntura, no una política permanente para tratar de que sea asistido en forma dadivosa por el Estado. No, todo lo contrario, nosotros tenemos que tener una política y la CGT tiene que ser la cabeza del reclamo y de un programa frente al gobierno donde plantee claramente que nosotros queremos ir en dirección del pleno empleo, digamos. Si no, sucede lo que muy bien marca el Papa Francisco. Vivimos en un mundo injusto, estamos en la Tercera Guerra Mundial en cuota porque lo que está en crisis que es el sistema. Cuando habla del sistema está hablando claramente del sistema capitalista que desecha y descarta ya no solamente los ecosistemas sino la persona humana, con lo cual la CGT tiene que elaborar un programa. Además de la unidad hay que hacer un programa y un programa como alguna vez tuvimos, estando en esta situación tan particular hoy, recordar lo que fue el programa de la CGT de los argentinos, Huerta Grande, La Falden, nosotros tenemos que elaborar un programa y decir al gobierno esto es lo que cree el movimiento de los trabajadores argentinos y en esto tiene que estar adentro y participando activamente estos sectores. Claro, creo que los últimos fueron los 26 puntos de la CGT, ¿no? En la época de... De Saúl, de Saúl, de la época de Paz, Pan y Trabajo, claro. Claro, exactamente. Y justamente a propósito de Paz, Pan y Trabajo, ¿qué opinión tenés? El 7 va a haber una jornada muy fuerte, van a participar muchas organizaciones sociales en San Cayetano, van a plantear lo de Paz, Pan, Trabajo y también Tierra, Techo y Trabajo que son un poco las consignas que ha planteado Francisco en el encuentro de las organizaciones sociales. Bueno, ¿qué opinás? ¿Qué expectativas tenés? Mirá, nosotros lo venimos discutiendo estos días con los compañeros, con los delegados nuestros, que vamos a participar, vamos a marchar, porque me parece que ese tiene que ser una fuerte expresión popular para mostrarle claramente al gobierno la desconformidad que hay en los sectores populares. Yo no dejo de reconocer que este gobierno obviamente está gobernando para un sector de la sociedad, pero no para los sectores populares, no para los sectores del trabajo, no para los sectores más vulnerables. Entonces nos tendremos que expresar, y la lucha se expresa en la calle, ¿no? Esto lo decía también Paimundo, ¿no? En la calle nosotros nos tenemos que encontrar y ahí es donde tenemos que marcarle al gobierno nuestra disconformidad y que no está gobernando para los sectores que más necesitan que un gobierno aplique medidas y políticas. Así que yo tengo una gran expectativa, yo creo que el 7 va a ser multitudinario y tenemos que estar todos ahí acompañando sin distinción de bandería ni colores políticos. Tenemos que estar todos, todos aquellos que entendemos o que nos sentimos identificados en el campo nacional y popular. Claro, claro. Y ahora, ya pasando al terreno parlamentario, en carácter de diputado, ¿cuál te parece que tendría, cuál te parece que va a ser la agenda parlamentaria de las próximas semanas y cuál te parece que tendría que ser la agenda parlamentaria? O sea, ¿cómo están las prioridades? A ver, nosotros sabemos que el gobierno quiere meter la ley de primer empleo, ya están trabajando en eso y nosotros los dirigentes sindicales, los 10 diputados, estamos interactuando entre nosotros porque sabemos que eso viene con algo detrás, ¿no? Que es reemplazar a trabajadores de 20 o 30 años por un primer empleo y también eso es para desfinanciar la seguridad social según como se plantea. Entonces, estamos muy alerta de eso, estamos muy preocupados con eso. O sea, vos pensás que el primer empleo podría ser algo equivalente a lo que fue la pasantía con respecto a la categoría de aprendiz. Sí, o sea, a ver, si uno lee la editorial de la semana pasada de la Nación, lo está marcando claramente, ¿no? Periodo de prueba, la polifuncionalidad, o sea, en definitiva la precarización laboral, basta leer el editorial de la Nación. Y lo otro que nosotros queremos discutir urgentemente es el tema de este mal llamado impuesto a las ganancias que sin impuesto al trabajo también, que el gobierno se había comprometido a eliminarlo, no solo lo eliminó, sino que todavía no presentó siquiera un proyecto de ley en el Congreso, porque esto va a afectar a miles y miles de trabajadores, incluso al sector pasivo, con lo cual son dos temas que nosotros queremos discutir. Otra pregunta. Ha habido unas cuantas reuniones entre los dirigentes de las diferentes expresiones de la CGT con el gobierno. Fuera de la cuestión de la deuda que tiene el Estado con las obras sociales, ¿se han logrado avanzar en algún otro aspecto, digamos, desde el punto de vista de la política económica social? No, hasta el momento no, y ese no es un avance, en todos los casos es un derecho que tenemos, porque esos son el aporte de los trabajadores, y que hoy, bueno, el gobierno va a presentar un plan donde nosotros concurriremos a escuchar, pero eso no tienen que reiterar porque son fondos de los trabajadores, no son fondos del gobierno, que al contrario, están pisados por los distintos gobiernos y nos desfinancian la salud para lo que nosotros representamos. Con lo cual, es lo único que hoy estamos discutiendo seriamente, pero por un reclamo permanente del movimiento de los trabajadores. Sí, sí, que ya tiene hace muchísimos años. Exactamente, pero no hay otra cosa que estemos discutiendo y nosotros queremos discutir otras cosas que son mucho más importantes. Nosotros estamos convencidos que si aquí no hay una concertación económica y social, digamos, la dirección que llega al gobierno, evidentemente, va a profundizar el conflicto social, Gustavo. Sí, ahora, y desde el punto de vista de tu percepción personal, ¿vos pensás que hay sectores del gobierno que podrían de alguna manera impulsar o desde el lado de ellos alguna concertación económica y social? Porque hasta ahora la percepción que tenemos nosotros es que por lo menos el primer círculo que está alrededor del gobierno es un fundamentalista de mercado bastante duro, es muy difícil, digamos, que entiendan que el diálogo no es señal de debilidad, sino de consenso básico en una democracia, ¿no? Yo creo que ese círculo es el que integran el Ejecutivo y todos los CEOs, que representan los intereses concretos de los sectores dominantes. Pero a mí me parece que debe haber una segunda o una tercera línea que deben estar preocupados porque ven la realidad más cotidiana de lo que está pasando en los barrios, de lo que pasa en los clubes, de lo que pasa en las organizaciones sociales, en los sindicatos. Con lo cual me parece a mí que en la medida que nosotros sostengamos el reclamo en la calle, me parece que van a tener que entender, porque si se agudiza el conflicto social, tampoco el gobierno se beneficia con esto, si bien nosotros estamos perjudicados, con lo cual yo creo que en la medida que nosotros sostengamos los reclamos y estemos movilizados en el campo nacional y popular, sí creo que por lo menos podremos modificar alguna situación y después, bueno, prepararnos para algún programa alternativo para los próximos años y para volver a ser gobierno, porque está claro que ellos creen en la oferta y la demanda y nosotros creemos en el Estado como el gran ordenador y regulador de todo el proceso socioeconómico. Bueno, la verdad que muy claro, nos vamos a ver el 7 seguramente, me quedo con lo que planteaste al principio, la necesidad de que la CGT vuelva a elaborar un programa como en los grandes momentos históricos y empieza a ser caudillo de la Nación en torno a la pelea por una concertación económica social que contemple, digamos, a todos los trabajadores precarizados, despedidos, etcétera, y bueno, y ojalá podamos trabajar en común para, digamos, que la CGT tome esta tarea, esta deuda pendiente de encuadrar de alguna manera a todos los compañeros que lamentablemente hoy están fuera de un convenio colectivo y algunos inclusive, si quiera, sin trabajo. Comparto, Gustavo, y bueno, redoblaremos esfuerzo y seguiremos trabajando juntos los sectores que vos representás o lo que nosotros humildemente representamos y seguiremos trabajando juntos en este camino porque no hay otra alternativa para los sectores vulnerables y para los sectores del trabajo que la movilización popular, que el reclamo permanente y también elaborar propuestas. No alcanza con reclamar, sino que nosotros tenemos que ser capaces de elaborar propuestas y mostrarle a la sociedad que hay alternativas dentro del sistema capitalista, que no son precisamente las que representan a este gobierno, que genuinamente representan a los sectores de poder. Nosotros podemos llegar a presentar un programa que abarque a la mayoría de los 40 millones de argentinos. Exactamente. Bueno, Omar, te mando un abrazo, nos vemos el domingo y enviarles nuestras condolencias y saludos a todos los amigos y familiares de Raimundo. Así lo voy a hacer porque estamos acá y hay muchos dirigentes, así que se lo voy a hacer llegar. Gustavo, un fuerte abrazo para vos y saludos a todos los clientes. Hasta luego, chao.